Perfecto, me dicen por acá que estamos bien Entonces vamos a empezar Vamos a empezar Nuestro webinar Dice Juan Monzón Desde Trujillo Conectado Excelente Juan, muchas gracias Anthony Guivar Víctor Osorio Qué gusto, qué gusto tenerlos A todos por acá conectados Excelente Muy bien, vamos a comenzar Nuestro webinar del día de hoy Primero que nada, muchísimas gracias Humberto Castañeda, hola, qué tal Bienvenido Rosana Gracias, en verdad, gracias por estar conectados Acá Tratando de compartir un poco Lo que sabemos Y tratando de aprender De aprender juntos Que es lo más importante Y manteniéndonos En casa Y tratando de estar en buen recaudo Muy bien Excelente, vamos a comenzar entonces La presentación del día de hoy La hemos titulado La gráfica desde casa De lo que vamos a hablar Un poco Es de La coyuntura Lo que el día de hoy estamos viviendo Que podría parecer salido De una película de ficción Del apocalipsis Y el fin del mundo Y cosas por el estilo Hoy por hoy Eso es una realidad Para nosotros Entonces Lo primero que tenemos Que aceptar Es que nuestro mundo Ha cambiado Daniel Rodríguez ¿Qué tal? Esto Milagritos ¿Qué tal? Wilder Gracias por conectarse Nuestro mundo Ha cambiado Entonces Una de las cosas Que ha cambiado Y es más importante De resaltar Es el teletrabajo Miles de puestos de trabajo Van a migrar Al lugar Ahora En esto El Perú está un poco Atrasado O ha venido estando Un poco atrasado Y ha tenido que subirse A la marcha Del teletrabajo Ya con el tren Avanzando Pero En otros países Muy cercanos Ya existía Una legislación Muy bien armada Existían gremios De teletrabajadores Wilder ¿Qué tal? Desde Huánuco Ya existían gremios De teletrabajadores Entonces El teletrabajo En otros países Del mundo Es algo Muy común Sin embargo Acá en el Perú Pues Lo vamos a tener Que aprender a hacer Entonces Muchos puestos De trabajo Que antes eran de oficina Ahora han migrado Para la casa Entonces Vamos a tener Que aprender Esto Sobre la marcha Ahora Siempre Dentro de una crisis Se presentan Grandes Oportunidades Sergio Sánchez ¿Qué tal? Ahora ¿Qué oportunidades Nos está dando La coyuntura actual En la que Tenemos que estar Confinados Y sabemos Que este confinamiento No va a parar Cuando termine El estado de emergencia Sino que va a tener Todavía un tiempo Más Para que salga Adelante Muchas de las industrias En las que Algunos de nosotros Trabajamos Entonces Así como Muchos puestos De trabajo Van a migrar De la oficina Al hogar Otros puestos De trabajo Van a desaparecer Esto es Esto es una Realidad Y tenemos Que aceptarla En varias ocasiones En conversaciones He dicho Que Los estudios Han demostrado Que Hoy por hoy No sabemos Que puestos De trabajo Van a existir En 20 años Entonces Tenemos muchachos Que van al colegio A la secundaria A la universidad Estudian Se preparan Para una carrera Y terminan Trabajando En un puesto Laboral Que hace 10 15 años No existía Un gran ejemplo Es Los community managers Hablar de community managers Hace 15 O 20 años O cuando yo Estaba en el colegio Eso no existía Ni siquiera existían Las redes sociales Entonces Este puesto De trabajo Se ha creado Hace unos años Y hoy por hoy En la situación En la que nos encontramos Es uno de los puestos De trabajo Más demandados Los community managers Entonces Vemos Como Nuestra incapacidad De ver el futuro Nos muestra Que muchas cosas Van a cambiar Muchos puestos de trabajo Van a desaparecer Van a aparecer Nuevos puestos de trabajo Y otros Van a migrar Al hogar Entonces Dentro de esta crisis Cuando aparecen Las oportunidades Algunos Emprenden Buscan El mejor negocio Que se pueda Adecuar A la coyuntura Y emprenden Beatriz González ¿Qué tal? Buenas tardes Sofiani Coletti Cuánto gusto Desde San Miguel Muchas gracias Por seguirnos Entonces De este grupo Que emprende Y esto ha pasado Muchísimas veces Especialmente En la historia Del Perú Hemos visto Que cuando hay Momentos de crisis Sale una gran cantidad De personas Que logra hacerse De un pequeño capital E inmediatamente Emprende Busca la manera De autogestionar Su trabajo De volverse Autoempleados O su propio jefe Entonces Se presenta Esta necesidad Inminente De emprender Para muchos Que van a ver Sus puestos de trabajo Extintos Y necesitamos Tener frente A nosotros Un negocio Que sea rentable Y a la vez Que se pueda Operar desde casa Si voy a emprender Hoy por hoy Un negocio Tiene que ser algo Que desde las paredes De mi casa Yo pueda iniciar Arte Infinito Mucho gusto Gracias por seguirnos Desde San Juan Del Urigancho Barrios López Polarizados Y Letras para Autos Presente Muchísimas gracias Por seguirnos Y estar con nosotros En este webinar Entonces vemos Que el mundo Ha cambiado Y tenemos esta necesidad De emprender Ahora Algo que es una realidad Es que mientras Tengamos ojos La gráfica Va a existir Puede mutar Puede cambiar De lugar Puede modificarse Pueden variar Las tendencias Pero la gráfica Siempre va a existir Y podemos mencionar Nichos de mercado Que no importa Que suceda En el corto Mediano plazo Es prácticamente Imposible Que desaparezcan Por ejemplo La señalética De tránsito Las carreteras Siguen operando Camiones Siguen moviéndose Y tienen que haber Señales de tránsito Los altos Los límites De velocidad Las señales De alerta Todo el mercado De señalética Va a seguir Funcionando Es más Ahora Vemos como El mercado De la señalética Está migrando Inclusive A el tema De la coyuntura Del coronavirus Señales de Usen máscara Lávense Las manos O señales De piso De párese Aquí A dos metros Se para La siguiente persona No cruza Esta línea La señalética Va a empezar A crecer Lejos De decrecer Otro segmento Es la publicidad La publicidad Si bien es cierto Estamos viendo Como grandes locales Hoy por hoy Están cerrados Pero los supermercados Siguen abiertos Siguen abiertos La gente sigue asistiendo A los supermercados Y las marcas Tienen la necesidad De diferenciarse De sus competidores Lo mismo En el canal tradicional Que son las bodegas Y los mercados El mundo De la decoración El mundo De la decoración Sigue creciendo Y va a seguir Creciendo Juan Francisco Imprenta Yair De Chiclayo Muchas gracias Por seguirnos Vicky Muchas gracias Por estar con nosotros Vicky Una gran Colaboradora De Grafimundo Entonces Vemos como La decoración Sigue creciendo Y la decoración Es el mercado El nicho De mercado En el que La gráfica Es mejor Redituada Es decir Lo que paga La gente En decoración Por metro cuadrado Impreso Es diez veces Mucho mayor De lo que pagan Las marcas En publicidad Por metro cuadrado Por ejemplo Entonces En decoración Existe todavía Un mercado Inmenso Que va a seguir Demandando Elementos decorativos Cuadros Fotografías Revestimientos De muebles Cojines Manteles Individuales Personalizados Es decir Es decir Es un mercado Casi infinito El mercado Del arte Hasta hace unos años Atrás Un pintor Producía Se demoraba Se demoraba Meses Semanas En producir Una obra De arte Salía A una galería La vendía No sé Voy a dar un precio Mil dólares Por su pieza De arte Y ese era Su trabajo Hoy por hoy En el arte Existe una modalidad Completamente Distinta Que es El artista No solamente Tiene su cuadro De mil dólares Sino que Ese cuadro De mil dólares Le saca Cien copias Digitales Y firma Cada una De sus copias Y pone atrás Uno De cien Dos De cien Y esas Cien copias Digitales Las vende A una tercera Cuarta O quinta Parte Del valor De su cuadro Original Entonces Tienes una réplica Pero firmada Por el autor Con una edición Limitada Y así El artista Termina ganando Más Por las reproducciones De su cuadro Que por su cuadro Mismo Es impresionante Pero esto Ya es una Tendencia Mundial Otras Son las Banderolas Las publicidades Que vemos En las partes Externas De los mercados O las Que vienen En campañas Vemos que Las municipalidades Para ellos Es importantísimo Continuar Haciendo Campañas Y hoy Por hoy Más aún Campañas De salubridad Campañas De aseo Campañas De distanciamiento Social Campañas De ordenamiento Y las campañas Van a seguir Y van a seguir Los consumos De banderolas Barrios López Muchas gracias Por seguirnos Ricardo Desde Colombia Muchísimas gracias Por seguirnos Walt ¿Qué tal? Muchas gracias Muchas gracias Por seguirnos Y Vemos entonces Como todos Estos mercados Van a seguir Consumiendo Gráfica Sin importar Lo terrible Que se vea El panorama A corto Mediano O largo O largo plazo Entonces Si yo quiero Emprender En gráfica Y yo digo Yo quiero Entrar en este negocio En el negocio De la gráfica ¿Qué necesito Para ingresar Al negocio De la gráfica? Primero que nada Necesitamos Un equipo De impresión En eso Se basa La gráfica En imprimir Entonces Necesito Un equipo De impresión Pero que Cumpla Miren Al menos Hemos Identificado Ocho Necesidades Que debe Tener Un equipo De impresión Para que Pueda Funcionar Desde casa Es decir Si yo En este momento Muevo Mi sillón Y pongo Una impresora ¿Qué características Necesito Yo Que tenga Esa impresora Para poder Operar Desde mi casa? Voy a mencionar Las ocho Rápidamente Y luego Desglosamos Una por una ¿Qué les parece? Primero que sea Ecoamigable Segundo Que sea Versátil Tercero De limpia Operación Cuarto Fácil De manipular Quinto Que lo puedan Monitorear A distancia Sexto Que sea Operable Dentro De mi propio Hogar Séptimo Que Que con Él yo pueda Tener una Respuesta Inmediata Y octavo Pues que sea Rentable Si no No es Negocio Y acá De lo que Hemos venido A hablar Es de Negocio Muy bien Ah Es Walter Calderón Cuánto gusto Walter Maestro Alex Fosa Saludos Desde Guayaquil Entonces Vamos a ver Vamos a ver Punto Por punto Por punto Para ver Esta Realidad Entonces Comencemos Por el Primero El equipo De impresión Tiene que ser Ecoamigable ¿Qué significa Que sea Ecoamigable? Que yo pueda Poner la impresora En mi casa Que mis hijos Estén corriendo Alrededor Y que no Nos contaminemos Porque la Impresión Existe una Tecnología De impresión Que es muy Contaminante Que es la Solvente Y la Ecosolvente Entonces Si yo Pongo Un equipo De impresión Ecosolvente Que eco Viene de Económico Y lo coloco En mi Sala Lo que estoy Haciendo Es colocando Un foco De contaminación Dentro De mi propio Hogar Entonces Lo que Hace la Tecnología HP Latex Es que Es una Tecnología 100% Amigable Entonces Decimos que Es mejor Para las Empresas Y para Los usuarios De impresión Su Ecologo Que significa Primero Que sus Tintas No son Combustibles Una Chispa Se enciende Un Solvente Se enciende Un Solvente Hablo Como Por ejemplo El Tiner El Aguarrás Estos Solventes Yo Enciendo Una Chispa Y se Prenden Las Tintas Latex No son Combustibles No tienen Contaminantes Peligrosos Es decir No emiten Esos olores Medio extraños Que significa Que están Entrando Cuerpos Ajenos A mis Pulmones Y se Están Quedando En ellos No existe Eso Con la Tecnología Latex No tiene Etiquetas De advertencia Y de Peligro No son Inflamables Es decir Hay una Diferencia Entre combustible E inflamable 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 Quiere decir Que puede Iniciar Un incendio Combustible Que puede Alimentar El incendio Entonces No son Ni combustibles Ni inflamables No requieren Ningún tipo De ventilación Especial Porque Con estas Impresoras Que Emanan Olores Lo que sucede Es que yo Tengo que Colocar Sistemas De ventilación Extractores De aire Que A las Finales Generan Un costo No se Mueven Gratis Y Con la Tecnología Latex No necesito Instalar Ningún Tipo De Ventilación Especial César Velázquez Saludos Fico Ganosa Saludos Gracias Por estar Con nosotros En este Webinar Entonces Además Las impresiones Son Inodoras Y Con Este Tema De ser Inodoras Yo quiero Colocar Un ejemplo Muy rápido Y El mejor Ejemplo Es El gas De la Casa El gas Que tenemos Comercialmente En nuestros Hogares Es una Mezcla De Propano Y Butano El gas Propano Pues Se enciende Es combustible Y el Butano Es un Gas Apestoso Lo Mezclan Porque el Gas Propano De por Si No huele Entonces Si hay Una Fuga De gas Y Yo Y Es 100% Gas Propano Yo no Podría Detectar Una Fuga De gas Y Moriría Intoxicado En cambio Al estar Mezclado Con Butano Genera Un olor Medio Pestilente Yo detecto Hay una Fuga De gas Entonces El hecho De que El gas Huele mal Pues Es para Es para Mi salvaguarda Lo Lo mismo Sucede Con Las tintas Solventes Y ecosolventes Ese olorcito De la tinta Significa Tenemos que Ventilar el lugar Porque nos Estamos Muriendo Entonces Cuando Una Cuando Hablamos de que Una tinta Látex Es inodora No es Que Sea Contaminante Pero no Vuela No Significa que No es Contaminante En lo Absoluto Por ende No genera Ningún Tipo De olor Ya que Lo único Que emana Una impresora Látex Es vapor De agua 100% Respirable Y por último No tiene Níquel El níquel Es un metal Pesado Que cuando Ingresa A nuestro Cuerpo Queda En nuestra Sangre Y termina Enfermándonos Eduard Buenas Noches Gracias Por estar Con nosotros Wilson Ventura Muchas gracias Por seguirnos A ver Es mejor Para el usuario Final Muy bien ¿Cuál Es el usuario Final? Mi cliente El que va a ser Mi cliente Porque Nuevamente Esa impresión No es Contaminante Por ende No lo va a contaminar A él tampoco Y es mejor Para el medio ambiente Porque es Ahorradora De energía Sus Todos los materiales Que circundan A la impresión Látex Son reciclables Etcétera Entonces Hablamos De que es una impresión 100% Ecoamigable Es la única Tecnología Hoy por hoy Que existe En el mundo De la gráfica Que sea 100% Ecoamigable Vamos a pasar Al segundo punto A ver por acá Si tenemos alguna Alguna pregunta Por aquí Wilson Ventura Saludos Perfecto No hay preguntas Si tienen preguntas Por favor Con confianza Pónganlas En En el chat Muy bien Versátil ¿Qué significa Que sea versátil? Cuando yo hablo De versatilidad Quiero poner El ejemplo De una navaja Suiza La navaja Suiza Tiene un montón De herramientas Una sola navaja Sirve para muchas cosas Lo mismo Debe suceder Con una impresora Si yo voy A comenzar Un negocio Yo quiero Tratar de entrar En todos Los nichos De mercado Posibles Hasta encontrar El nicho En el que soy Un capo Y ahí me quedo O exploto Dos, tres, cuatro Nichos al mismo tiempo Entonces Cuando hablamos De la tecnología HP Latex Me permite Ingresar a varios Nichos de mercado Hemos mencionado La señalética Es una impresora Que puede imprimir Sobre reflectivos Que puede Y encima Está homologada Por 3M Puede imprimir Sobre Sobre materiales Fotoluminiscentes Para hacer señales Que brillen En la oscuridad Entonces En el mundo De la señalética Yo sería un capo Con una impresora Latex Si voy Al mundo De las señales Retroiluminadas Por ejemplo Es decir Las que tienen Un foco Por detrás Y se les conoce Como backlights Por ejemplo Si voy Si voy A entrar A ese negocio Pues que mejor Con la tecnología Latex Porque el gamut De colores Y la intensidad De sus colores Me permite Al retroiluminarlos Que no se vean Todos lavados Super intensos Excelentes Una de las mejores Aplicaciones Que tiene HP Latex Los retroiluminados Banderolas Textiles Y con esto Quiero Hablar de que Las Las capacidades De la máquina Son ilimitadas Ya que Año a año Más personas Adquieren los equipos Prueban Con nuevos materiales Y descubren La forma De poder imprimir Nuevos materiales Y esto debido A su tecnología Que es única Ya que La tinta Al tener una mezcla De agua Y látex Cuando caliento La tinta El agua Se evapora Y el látex Encapsula El pigmento Y logra Anclarse En casi Cualquier sustrato Y con una resistencia A los arañones Impresionante Comparable Con el solvente Más Más contaminante Que pueda haber Así de dura Es la impresión Con HP Latex Muy durable Tres años Al exterior Me dura La impresión Sin decolorarse Por ende Puedo Aplica Casi cualquier Cosa Que yo quiera Hacer para exteriores Y en indoor Miren Hablemos de cinco años Pero la verdad Es que una impresión Indoor Con látex No tiene tiempo De caducidad Entonces A ver Por aquí Tiempo De duración De la impresión Al exterior Como les dije En sus más Nefastos Vamos a hablar De De las condiciones Atmosféricas Más nefastas Tres años Sin decolorarse Me dura La impresión Látex Ahora La HP Latex Tiene un convenio Con 3M Y 3M Dice Que cuando tú Imprimes Con látex Sobre un reflectivo 3M Y le colocas Un sobrelaminado 3M La garantía Al exterior Es de Diez años Impresionante Eso solo se logra Con la tecnología HP Latex Espero haber Respondido tu pregunta Yo y Mark ¿Cuánto tiempo Puede durar en exteriores? Nuevamente Johan Ya respondimos Esa pregunta Y esto Solo es para exteriores No También Tiene Cientos de aplicaciones Para indoor Como Viniles Autoadhesivos Puedo imprimir Sobre papel Bond El papel Más barato Del mercado Se lo meto A una látex E imprimimos Y podemos hacer N aplicaciones Con papel Lo que se les ocurra Papel cuché Papel bond Cualquier tipo de papel Siempre que venga Enrollado Lo voy a poder meter En una látex Muy bien A ver Seguimos avanzando Entonces Con esto Espero que quede claro Que hablamos De una Máquina 100% Versátil Cuando ustedes Adquieren Un HP látex Pueden ingresar Al portal De HP Para descargar Perfiles de impresión Es decir Configuraciones De la impresora Para imprimir Queda además Que es la máquina Más versátil Del mercado A ver Por acá me preguntan El tiempo De duración Tiene que ver Con la calidad Del material Es decir Si yo imprimo En calidad De material 3M Y un material Chino Muy bien Idea visual Perfecto Muchas gracias Por tu pregunta Yo te aseguro Que si tú imprimes Sobre un banner Delgado Chino Con látex No hay ningún problema Lo pongo en una banderola Al exterior El banner Se va a morir Antes que la impresión Es decir Se va a degradar El PVC Del banner Y van a quedar Hilachas Antes de que se vayan Los colores De una impresión Látex Entonces Si La duración Tiene que ver Mucho con el material Ejemplo Si uso un vinil De mala calidad Y lo coloco Al exterior El vinil Tiende a amarillentarse Ahí Ya me malogró Mi impresión Ok Entonces Normalmente Cuando yo voy a utilizar Una impresión Para exteriores Trato de que sea Con un material De la mejor calidad Posible Que dé al presupuesto Que tiene el cliente Obviamente ¿Qué tipo de textiles Imprime César Velázquez? Muy bien La látex Te puede imprimir Prácticamente Sobre textiles Con Mezcla De Poliéster O Inclusive Puede imprimir Con Altas cantidades De algodón Lo que hay que tener Cuidado siempre Es con la fibra Del algodón El algodón A diferencia Del poliéster Que el poliéster Son hilos De plástico Que están muy bien Trenzados Las fibras Del algodón Son desiguales Entonces siempre Hay fibras Por ahí volando O sobresalientes Del material Entonces cuando yo Imprimo Esas fibras Pueden llegar A causar Un cierto daño En mi cabezal Entonces siempre Debo tratar Debo tratar De que Cuando voy a Imprimir Un textil Que sea ahí Cabeceadito Con Poliéster Para que tenga Bien amarradas Las fibras Del algodón Ahora hay que Recordar que La impresión En látex En textiles Es una impresión De corta duración Es decir Yo lavo Y voy perdiendo El color Con cada lavada Entonces No es En textiles No es una tecnología Para Gran cantidad De lavadas Como lo es Por ejemplo La sublimación Textil Que lo podemos ver En otra presentación Y HP Tiene su propia Tecnología Para impresión Y sublimación En textiles Que es la HP Stitch Anadol Muchas gracias Por seguirnos Y estar con nosotros Vamos a pasar Al tercer punto Entonces Que sea de Limpia operación Hay una gran Diferencia Entre trabajar Con botellas En sistemas Bulk Es decir Donde yo tengo Que echar La tinta En una Por una boquilla Esto Y el utilizar Cartuchos Hablamos que En la utilización De cartuchos Yo tengo La operación Más limpia Que existe En ningún momento Yo estoy en contacto Con la tinta Nadie está en contacto Con la tinta El cartucho Ingresa Se utiliza Se consume Hasta el cero Hasta sacarle Los impuestos Como decimos Y luego Simplemente Cambio el cartucho Y sigue mi operación Si yo estoy A mitad De una impresión Y se acaba El cartucho De tinta La máquina Para Te dice Cámbiame De tinta Yo cambio El cartucho Y sigue imprimiendo Desde donde se quedó Yo no pierdo Esa impresión Es más Puse imprimir La máquina Me fui Me fui A comprar Y cuando Estoy comprando Se acaba La tinta Me llega Una alerta A mi teléfono Y me dice Se acabó La tinta Regresa Para que me Cambies El cartucho Así De limpia Es la operación Con un HP Latex En ningún momento Nosotros vamos A estar en contacto Con tintas Olvídense De tener un derrame De tinta En la sala En la cochera No Eso Con latex No existe Entonces ahí hablamos Que es una máquina De limpia Operación A ver Seider Tiene una pregunta Me pregunta Si la impresión En vinil Que es colocado A exterior Es necesario Laminarlo Como rotulados En vehículos Ajá Me encanta Tu pregunta Y es que Cuando hablamos De rotulación Vehicular Nosotros necesitamos Que la tinta Sea lo suficientemente Flexible Porque yo Los viniles De rotulación Son fabricados De manera distinta Por ende Cuando le aplico Calor El vinil Se estira Y la impresión Tiene que ser capaz De estirarse Con el vinil O si no Se cuartea Ok Latex Es la mejor Tecnología Que existe Para la impresión De rotulación Vehicular Y Si necesito Yo Laminarlo Esto va A depender Del fabricante Del vinil Nuevamente Si alguien Va a invertir Dinero En rotular Un vehículo Lo que quiere Es que Esa rotulación Le dure El mayor Tiempo posible Entonces La recomendación De fabricante Definitivamente Va a ser Lamínalo Lamínalo Para que El vinil Pueda vivir Más tiempo Ok A ver Por aquí Dice Hola Consulta ¿Cuál es el costo Y rendimiento Por metro cuadrado? Perfecto Eso lo vamos a ver Más adelante Costo de la máquina Lo vamos a ver Más adelante Luis Omar Consulta Con el fondo De apoyo empresarial Que está dando El gobierno Del Perú Que es reactiva Perú Para gasto De capital De trabajo Se puede adquirir O comprar Una de sus máquinas Latex La respuesta Luis Omar Es que El Estado Le da Ese dinero Como inyección De capital A las pequeñas Y microempresas Para que puedan Hacer inversión Y puedan Salir adelante Del momento De crisis Que estamos pasando Es decir ¿En qué va a utilizar Cada empresario El dinero Que obtenga Como el fondo De reactiva Perú? Eso es Muy personal Cada empresa Tiene que ver Si lo que necesita Para salir a flotes Invertir en maquinaria Invertir en personal Invertir en infraestructura Invertir en tecnología Eso depende De cada uno Muy bien Vamos avanzando Entonces Con el punto Número 4 Que es Que sea fácil De manipular Ok Todos Podemos Imprimir Con una impresora De escritorio De la computadora Mandamos a imprimir A la impresora De escritorio Ok Si empieza a salir feo Le pongo Limpieza de cabezales Y limpia sus cabezales Si lo tengo que calibrar Pongo calibrar Y se calibra Ok Una impresora Con la que voy a hacer dinero Necesito que sea tan fácil De operar Como una impresora De escritorio Esa es la HP Latex Tiene en su pantalla Táctil Como estamos viendo En la imagen Y es súper intuitiva Es como una pequeña Tablet Muy User friendly Es decir Si lo traduzco Al español Sería muy amigable Con el usuario Muy sencilla En su manejo Entonces Esto me va a permitir Con la operación Que yo pueda De manera muy fácil Poder cambiar cabezales Poder mandar limpieza Hacer una calibración Descargar un perfil E instalarlo Es muy sencilla De operar La máquina En verdad Si yo puedo cambiar Un cartucho En una impresora Escritorio Lo puedo hacer En una Latex Si yo puedo cambiar Un cabezal de impresión En una impresora De escritorio Yo puedo hacerlo En una impresora Latex Es muy fácil Cambiar un cabezal No toma más de Dos O cinco minutos Así de sencillo es Y esto Lo demuestro Cada vez que un cliente Quiere venir A ver una impresora Latex A Grafimundo Lo primero que Le digo Tú vas a cambiar El cabezal Te voy a enseñar Cómo hacerlo Y que el mismo Lo cambie De lo fácil De manipular Que es este equipo Muy bien Punto número cinco Vamos a ver Si tenemos más preguntas Por acá Dice ¿Cuánto es el rendimiento Por litro de tinta? Perfecto Wilson Vamos a ver eso Más adelante No te preocupes Fácil de manipular Valga decir Que siempre El rendimiento De tinta Va a depender En la impresión Digital Hablamos de la cantidad De pasadas Es decir Cuántas veces Paso por encima De una impresión Por ejemplo Si voy a imprimir Una banderola Dos veces Paso por el mismo lugar Y listo Me sale una impresión Muy económica Pero si voy a imprimir Por ejemplo Un material Que va a tener Una luz Atrás Yo voy a pasar Dieciséis veces Por el mismo lugar Obviamente Es una impresión Más costosa Pero es una aplicación Por la que se paga Más Otro ejemplo La señalética Que va Para tránsito Eso requiere Mayor cantidad De pasadas Para imprimir Para poder mantener La reflectividad Del material Entonces El costo Por impresión Por metro cuadrado Va a depender Básicamente De la aplicación En cada una De las aplicaciones Impresión De una banderola Impresión De un vinil Impresión De un papel Impresión De un retroiluminado Impresión De un reflectivo La impresión Látex Es 100% Competitiva Entonces Vamos avanzando Con el siguiente punto Monitoreable A distancia Hoy en día Vivimos en un mundo Smart Todo tiene que ser Inteligente Todo tiene que estar Conectado Al internet Hemos visto Hoy por hoy Lo imprescindible Que es tener Un buen Ancho de banda En nuestras casas Por ejemplo O en nuestros trabajos Porque cada vez Son más Los dispositivos Que se conectan Las impresoras HP látex Son smart Es decir Se conectan A internet Y yo descargo Desde mi celular Una aplicación Que se llama El HP Latex Mobile Esas eran mis hijitas El HP Latex Mobile Y acá yo puedo ver Mi impresora Cómo va Con las tintas Acá yo veo que Mi impresora Tiene todas las tintas Bien Tiene acá 356 mililitros De tinta Tengo acá Tinta para rato Esto está Al 89% De tinta Cuando vence Mi tinta Esta tinta vence En noviembre Del 2020 Todavía tengo Tinta para rato Qué material Está cargado Qué trabajo Se estoy imprimiendo Si yo me voy De casa Y dejo la máquina Imprimiendo O se la dejo Encargada A alguien más Yo puedo ver Qué cosas Está trabajando Cuántos metros Cuadrados Consume ese trabajo Que están imprimiendo Cuántos mililitros De tinta Así que yo puedo Calcular rápidamente Cuál es el costo De esa impresión Por mililitro De tinta Esto solamente Se logra Con una máquina Con conectividad 100% A internet Como una HP Látex A ver Liliana Cortés Nos pregunta Dice Es un plotter De impresión Correcto César Velásquez ¿Con qué software Trabaja? ¿Hay uno ideal Para este equipo Látex? Si Los equipos De impresión Látex Vienen En caja Con un software De impresión Que se llama El Photoprint Perdón El Saiflexi HP Edition ¿Ok? Esto Ahora Si preguntas Sobre el software De diseño Tú diseñas Con el software Que más te guste Illustrator Corel Draw Con el que eres Más hincha Snyder Se me están pasando Por ahí Algunas Algunas preguntas Así que estoy tratando De retroceder Tengo una Mutuo 1604 Y con respecto A la tinta ¿Por qué Se gasta más La tinta De amarillo Que el magenta? Ok Esto va a depender De qué clase De imágenes Tú imprimes Si tú imprimes Imágenes Con más cargas De amarillo Vas a gastar Lógicamente Más tintas Más colores Unos que otros Te doy un ejemplo Rápido Supongamos que Mi cliente es Coca-Cola Y yo imprimo Todo para Coca-Cola El rojo Coca-Cola Yo voy a ser Un asiduo Consumidor De magenta Y de amarillo Y el black Y el Cian Casi ni Los voy a comprar Entonces Ese es el consumo De eso va a depender El consumo De tintas A ver Por aquí Se han tenido Problemas Con Materiales Ya sea Clagging Primax Premium Van Por más Que regulaba La temperatura Ajá A ver Juan Carlos Acá sería muy interesante Saber de qué generación De látex Estamos hablando En nuestro caso Aquí estamos hablando De la tercera generación De látex Las látex Más modernas No tienen ningún problema Con temperaturas Cosas que hubo Hace 10 años Cuando recién salió Esta tecnología Estamos hablando De una tecnología Ya probada Y comprobada Que tiene Más ya 11 años De historia En el mundo De la gráfica Y ha revolucionado Por completamente El negocio Si puedes Por ahí Juan Carlos Ponme Qué modelo De látex Tienes Tienes una 360 Ajá Esa sí es De la tercera generación De látex Entonces Hay un tema De perfilación Aquí Es importantísimo Que veas Las cuestiones De perfil Ponte en contacto Con nosotros Por favor Para que Uno de nuestros técnicos De manera remota Te pueda ayudar Con la perfilación De tu equipo Para que no tengas Ningún problema De ondeado Con tu impresora Látex 360 Muy bien Entonces Quedamos claros Con esto Estamos hablando De un equipo Que es 100% Monitoreable A distancia Vamos con El sexto punto Que sea operable Dentro de casa Si yo en mi casa Quiero tener Una impresora Quiero que sea Súper amigable Quiero que me ocupe El menor espacio Posible Yo no quiero Utilizar Toda mi sala Para imprimir Yo puedo Empujarla Colocarla Contra la pared Y utilizar Un rinconcito De mi casa Para imprimir ¿Por qué razón? Porque el impresor HP Latex Su carga De material Y la descarga Es por El frente No hay No hay que usarla Por los dos lados Entonces la máquina Puede estar Completamente arrimada Contra la pared Y no me ocupa Mayor espacio Entonces Es ecoamigable Es fácil de usar No me ocupa Mucho espacio Para mí Es la máquina Perfecta Para operar Desde adentro De mi casa No me genera olores No hay mayor contaminación La puedo manejar Yo La puedo manejar Mi pareja La puede manejar Una persona mayor Un niño No hay ningún problema De contaminación En lo absoluto Ok A ver Vamos a seguir avanzando Walter Tengo inconvenientes Al hacer corte De vinil Con los plotters De corte De impresión Mi látex No calzan Al hacer corte Perfecto Walter Vamos a ver Ese tema Con A tu impresora Para poder Ver el calzado Walter Se refiere A lo que es La aplicación Del print and cut O la impresión Y corte Es decir Que yo pueda Imprimir Por ejemplo Hay un gran mercado De stickers Para yo Imprimir Con marcas De registro Y que luego Mi plotter de corte Lea las marcas De registro Y haga el corte De los stickers El negocio De stickers Es un Es un nicho De mercado Muy grande Muy grande En el que Látex Compite Esto Y tiene un Gran posicionamiento Dentro del mercado Séptimo punto Que sea de respuesta Inmediata ¿Qué es lo que Estamos viviendo El día de hoy? La necesidad De inmediatez Vemos todos Por redes sociales Escriben Listo Tienes tal producto Lo necesito Pero ya Lo necesito Para ya Entonces Cuando hablamos De una impresión Látex Es una impresión Que sale De la impresora Y está Completamente Seca Curada La impresión No hay que Dejarla Ventilar Que se seque Que se ore Eso no existe En látex La impresión Sale seca Y además Con su aditivo Anti scratch O anti rayones En el vinil Y el banner Lo que me permite Evitar Si yo quiero El laminado Si yo voy a hacer Una aplicación Indoor Le tengo confianza Voy Y lo aplico Directamente Sin laminado Eso me permite Tener una respuesta Mucho más Rápida Con mis clientes Hoy por hoy Lo que busca El mercado Es Inmediatez Muy bien Entonces Eso es lo que Me permite Una HP látex Ahora Hablamos de que Sea un equipo Rentable Cuando hablamos De que sea Un equipo Rentable Yo necesito Que Me pueda Producir Dinero Y que se pague Rápido Mi inversión Ejemplo Ejemplo Vamos a hablar De un costo De impresión Promedio Por metro cuadrado De 12 soles De que estoy Hablando acá Estoy hablando De mi vinil Estoy hablando De la tinta De el gasto De cabezal Del gasto De mantenimiento De la energía Eléctrica Entonces Lo que sucede Con HP látex Es que te permite Costear Todo lo Involucrado Con una Impresión Cosa que no Pasa con otras Impresoras En los que Muy raudamente Se cotiza Solo con lo que Consumí de tinta Ah esto es lo que Consumí de tinta Ok Esto es lo que Estoy ganando Ya pero Y el costo Del cabezal Y el costo Del mantenimiento Y el costo De la energía Eléctrica Eso Otras máquinas Tienden a no Costearlo Hunden esos costos Los ocultan Y cuando Se me malogre El cabezal Y tengo que echar Mano al bolsillo Y sacar plata Para poder Comprar un nuevo Cabezal Digo Ah su madre Ahora de donde Saco Porque no hice Una provisión Correcta Lo que me permite El látex Es poder saber De mis costos Cuanto es tinta Cuanto es cabezal Cuanto es mantenimiento Cuanto es energía Eléctrica Y de esa manera Cuando hablamos Grosso modo En una impresión Promedio Podemos hablar Tranquilamente De unos 12 soles Por metro cuadrado De impresión Juan Francisco Pregunta ¿Cuál es el diámetro De la impresión? Tenemos dos diámetros Vamos a verlos ahorita Un metro treinta y seis Y un metro sesenta y dos Vamos a verlos Con más detenimiento En estos momentos Ahora ¿Cuál es el precio Promedio de venta Por metro cuadrado? Veinticinco soles Precio promedio ¿Por qué pongo promedio? Porque hay materiales Que son más baratos Y hay materiales Que son más caros Por ejemplo Si hablo de un banner Una lona muy delgada Va a ser mucho más barato Si hablo También el costo De impresión Va a ser más barato Si hablo De un lienzo Por ejemplo Va a ser Mucho más caro Lo que me van a pagar Este Tengo por ejemplo Una cliente Que cobra más de Noventa soles El metro cuadrado Porque hace Pequeños lienzos Entonces Imprime lienzos Los coloca en bastidores Y cobra Veinte Treinta Cuarenta soles Por cuadritos Chicos Y cuando uno saca La pluma Por metro cuadrado Son cerca de Noventa soles El metro cuadrado Entonces Por eso es que Hablamos de un precio Promedio Porque como la máquina Aplica a tantos Mercados diferentes Vamos a hablar De un precio promedio Veinticinco soles Metros cuadrados Lo que significa Que si yo hablo De un retorno De inversión Con ciento ocho Metros cuadrados Mensuales Que yo imprima Por seis meses Ya pagué Una máquina De un metro treinta y siete Por darles Un ejemplo ¿Ok? Entonces Hablamos de que es Una máquina Rentable Que me permite A mí Recuperar mi inversión Y además de eso Empezar a ganar dinero ¿Ok? Entonces ¿Qué necesito yo Para poder Lanzarme a la piscina Entrar en este negocio? Primero necesito Un socio extranjero Estratégico Si soy nuevo O tengo algo De experiencia Estudié diseño gráfico Con mis amigos He armado ahí Un grupo De diseñadores Y siempre Mandábamos a imprimir A Wilson Y ahora Queremos poner Nuestra impresora Y entre todos Ponernos a imprimir Y ahí Chambear a nuestros clientes ¿Qué es lo que necesito? Un socio estratégico Que me brinde Número uno Asesoría Como lo que estamos Haciendo en estos momentos A través de un webinar Como el portal Que tenemos De Aprende con Grafimundo O como lo que hacemos Con nuestros asesores Comerciales Que van Los visitan Y les dan Charlas Respecto a insumos Respecto a nichos De mercado Aplicaciones Etcétera Un socio estratégico Que me dé Entrenamiento Un socio estratégico Que me dé Capacitación constante Como les dije Tenemos la plataforma Aprende con Grafimundo En la que hemos estado Lanzando cursos A lo largo De esta cuarentena Adicionalmente Organizamos Bueno Antes de manera presidencial Ahora Por las circunstancias Un webinar Como este Pero que con Muchísimo gusto Vemos Cómo nos siguen Con ganas De seguir aprendiendo Y ganas De seguir instruyéndose Cuarto punto Que tenga todos Los productos relacionados Si me vas a dar Una llave maestra Que abra muchas puertas Mínimo Muéstrame Dónde están Esas puertas Grafimundo Tiene más de Cinco mil SKUs En su inventario En lo que es Insumos Grafimundo Es una empresa Que vende Insumos Y tiene Veinticinco Años En el mercado Atendiendo Una gran Variedad De necesidades Investigando Nuevos Materiales Y siempre Manteniéndose En la innovación Y lanzamientos Constantes De nuevos Materiales Y por último Soporte Técnico Necesitamos Que la empresa Con la que yo Voy a iniciar De este matrimonio De trabajo Sea Alguien que me pueda Dar soporte técnico Para mi equipo Y con orgullo Creo que podemos decir Que Grafimundo Es la empresa Una de las empresas A nivel Sudamérica Que más equipos Latex Hemos colocado Nosotros Iniciamos Nuestra aventura Latex Junto con HP Hace ya 11 años Cuando se lanzó El primer equipo Latex La primera generación Y luego la segunda generación Y ahora la tercera generación De Latex Y hemos visto Cómo es que Esta Tecnología Ha ido evolucionando Y ha revolucionado La impresión La gráfica Digital Muy bien Una muy buena pregunta Jan Carlos ¿Por qué Wilson Es más como La impresión? A ver Vamos a Aclarar aquí Un tema Esto Nosotros Vivimos En un En un mercado Y existe Lo que se llama La distorsión A ese mercado En Wilson Existen Muchos Impresores Formales A carta cabal Que pagan Sus impuestos Que compran A proveedores Oficiales Productos De excelente calidad Y trabajan De manera Pulcra Sin embargo También tenemos Personas Y lo sabemos Y yo creo Que esta coyuntura Y esto que ha pasado Con la confinación Con el confinamiento Perdón Lo que nos ha dado A ver Es la cantidad De informales Que existen En En nuestro país Y un país Con informalidad Está Condenado A no Crecer Entonces Cuando hablamos De informalidad Es Te imprimo Pero no te doy Factura Compro material Por lo bajo Este Compro tintas Ya vencidas Esto Este tipo De prácticas Que hacen Que A primera vista Wow La impresión Sea más barata Pero la verdad Lo único que hace Es fomentar La informalidad Y en verdad El El trabajo Que Muchos De nuestros amigos Que están en Wilson Y que trabajan De manera formal Y que se rompen El lomo Por salir adelante Tener a un informal Al costado Es 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 terrible Es complicadísimo Y les obliga Cada vez A Reducir Más Sus márgenes Para poder Competir Con la persona Que tiene A su lado A ver Vamos a ver Algunas preguntas Por aquí Aprende con Grafimundo Es en YouTube Tenemos muchísimos Videos colocados En YouTube Y tenemos una plataforma Que puedes buscarla En Google Es Aprende con Grafimundo Y ahí hay un montón De videos Clases Cursos Que hemos Colgado Esto El soporte técnico Correcto Los puntos de la impresión A ver Hablamos de que En el látex Lo interesante Es que La gota Del látex O el punto de impresión Es de 12 picolitros Seco Es decir El volumen De la gota Es de 12 picolitros Si hablamos De otras impresoras Que tienen Menor picolitro El problema Que tienen ellas Es que cuando Caen en el sustrato No han secado Todavía Y van a empezar A reventar Las gotas A abrirse Y a veces Uno ve una impresión Látex De 12 picolitros Bien bonita Y ve al costado Una impresión Ecosolvente De 3.5 picolitros Mucho más fina Pero con los puntos Todos reventados Y uno dice ¿Pero qué pasó acá? ¿No que esta es más fina? El problema Es que como Esa tecnología Es ya antigua Y demora En secar Este fenómeno Se llama Elongación de gota Y termina Viéndose el punto Reventado ¿Ok? Muy bien Entonces Esto es lo que hemos visto Que tiene que tener Un socio estratégico Y para eso Estamos acá En GraphicMundo Para acompañarlos En esta aventura O en este emprendimiento Que es Iniciarse En la gráfica Muy bien Ahora ¿Qué soluciones tenemos? Por ahí me preguntaron Oye ¿Cuál es el diámetro De la impresión? Muy bien Tenemos lo que llamamos El pack de la solución De un metro treinta De ancho Esta máquina Tiene hasta un metro treinta y siete De ancho ¿Ok? Pero normalmente Los sustratos Que se comercializan Para esta medida Es un metro diez Un metro veinte Un metro treinta Entonces Acá tenemos una solución Esta máquina Es lo que llamaríamos Una impresora de rollo A piso Es decir No tiene take up No tiene recogedor Entonces Es Es la máquina De inicio Que tiene HP Con la que Uno puede Arrancar un negocio Desde cero Utiliza cartuchos De cuatrocientos mililitros De tinta Y tiene todos Los beneficios De una impresora HP látex Es decir Que se conecta internet Que los cabezales Se cambian fácil Que se hace mantenimiento De manera automática Que seca De manera automática Este Todos los beneficios látex Lo tenemos En una impresora De un metro treinta y siete De ancho Con cartuchos De impresión De cuatrocientos mililitros De tinta ¿Ok? Y esta es La HP látex Ciento quince Digamos que esta es nuestra solución Inicial O el primer pack El segundo pack Que tenemos Como solución Es acompañar A esta HP látex De ciento quince El L ciento quince Con un plotter De corte Graftec De la nueva generación CE-7000 De un metro treinta Que ahora hacen El corte El corte intermedio Y el corte total Es decir Que me puede cortar El vinil Y cortar además El liner Para yo poder Meterme en el negocio De los stickers Y Para todo este mundo Tenemos este pack La solución De igual De un metro treinta y siete De ancho Pero Impresora Con plotter De corte Luego Tenemos Adicionalmente Un tercer pack Una tercera solución Que ya es una impresora De un metro sesenta Con un plotter De corte De un metro sesenta Estoy hablando De la HP látex 335 Esta si es una impresora De rollo a rollo Pueden ver ahí Que tiene su recogedor Su take up Por lo tanto Yo puedo dejar Esta máquina Imprimiendo Toda la noche Ok Configuro mi impresión La pongo A imprimir Y me voy a dormir Y la máquina Se queda imprimiendo De manera autónoma No necesita Vigilancia En absoluto Y esta trabaja Con los cartuchos De setecientos Setenta y cinco Mililitros Son los cartuchos Más comerciales Igual nuevamente Con todos los beneficios De HP látex Sin presión Seca al instante Cabezales Que se cambian Y no se secan Esto Mi cartucho De mantenimiento Para que yo no tenga Que tocar nada En los cabezales Esto Carga y descarga Por la parte frontal Todos los beneficios De HP látex Aquí acompañados De nuestra GravTech FC9000 De un metro sesenta Ahora vamos a hablar De precios Vamos a hablar De la impresora Sola La látex L115 Sola Estamos hablando De que la tenemos A un precio De trece mil Novecientos Noventa y nueve Dólares Incluido ya El IGB Con un financiamiento Bancario Acá yo he sido Un poco Abusivo Con la tasa Esto Efectiva anual Le he colocado Una tasa simulada Del treinta por ciento Que digamos Es una tasa A la que uno Podría acceder Con No sé Una muy mala Calificación Crediticia Treinta por ciento Anual Es caro Normalmente Una tasa De préstamo Personal Fluctúa Entre el Diecisiete Y el veinte por ciento Si soy un buen Pagador Y tengo un buen Historial Crediticio Ya si lo quiero sacar Como empresa El préstamo Esto O como por ahí Preguntaron Obtengo el financiamiento Por parte de Reactiva Perú Ya estamos hablando De tasas Muchísimo más bajas Pero con esta tasa Estaríamos hablando De más o menos Unos Quinientos sesenta y ocho Dólares Mensuales Para pagar A treinta y seis Meses Entonces de esa manera Yo me puedo fijar Una cuota Para el pago de mi impresora Y esto Y empezar a chambear Ahora Si quiero también Entrar en el negocio De los stickers Impresión y corte Necesito el segundo pack Hablamos de la solución De un metro treinta Pero ya viene con Impresora Y plotter de corte El pack dos Hablamos de una solución Que ya me cuesta Diecinueve mil Ciento noventa y nueve Dólares Incluido ya el IGB Y nuevamente Si lo financio A treinta y seis meses A una tasa Del treinta por ciento Estaríamos hablando Más o menos Unos ochocientos Once dólares Mensuales Y en el caso Del tercer pack Hablamos ya De la impresora Latex L335 La grande Con mi plotter De corte Graftec El FC Nueve mil De ciento sesenta Hablamos De un valor Aproximado De treinta mil Trescientos Noventa y nueve Dólares Incluido ya El IGB Lo que me da Una cuota mensual Aproximada De mil Doscientos Cincuenta y siete Dólares Mensuales Esto es más o menos Para que se den una idea De la inversión Cómo es que Acompañaría La inversión Ahora ¿Qué me incluye Este pack? Todos los packs Incluirían Un juego de tinta Seis colores Más el Optimizer El Optimizer Es una Es un primer Que aplica La impresión Latex Transparente Que en verdad Para nosotros Es una tinta más Se consume Como una tinta más Y esto me permite Alcanzar Altas velocidades De impresión Y que no exista La elongación De gota Que vimos Que existe En otras tecnologías El Optimizer Evita esa elongación Por eso es que El punto con látex Me queda cerradito Bien bonito Incluimos Un rollo De vinil Intertac Prime Gloss Un rollo De vinil Intertac Prime Mate Un rollo De lona Pet banner Que es especial Para ponerme A hacer role screens Como aplicación Y un rollo De papel De impresión Performance Para poder Hacer impresiones Inclusive Más económicas Con papel Entonces Hablamos de Un juego De tintas Más Cuatro rollos De sustratos Para ponerme A imprimir Desde ya Recibo mi máquina Y me pongo A imprimir Y a vender Impresiones ¿Qué más necesito? Además De comprar Mi máquina Que me va a venir Con mis tintas Y me va a venir Con mi impresión Y todo lo demás A mí me encanta Hablar siempre De los gastos Periféricos Es decir ¿En qué más Voy a tener que gastar? Ya perfecto No voy a tener que poner Un extractor de aire Pero Tengo que Por ejemplo Comprarle Un estabilizador De núcleo sólido ¿Por qué Hablamos de un estabilizador De núcleo sólido? Si yo Les vendo Una impresora Y les digo No tú tranquilo No necesitas Estabilizador Los estoy Estafando Es decir No estoy Cuidando Su inversión Porque Una impresora Digital Es un Aparato Electrónico Delicado Que cualquier Variación De tensión Puede Arruinar Las tarjetas Internas De la máquina Y luego Cuando se malogre La máquina Volteamos a ver A Grafimundo Y le decimos Oye Se me malogró Mi máquina Es Importantísimo Que tu máquina Esté protegida Es tu inversión Le estás Metiendo Plata A esto Necesitas Invertir En un Buen Estabilizador De núcleo sólido Ahora Existen Distintos Proveedores En el mercado Pero Para estas máquinas Un estabilizador Puede variar Entre los 500 dólares Y puede llegar A costar 1000 dólares Dependiendo nuevamente De marca Proveedor Calidad Etcétera Ahora Si yo estoy En un lugar En el que Tiende a irse La luz Muy a menudo Muy a menudo Me refiero Una vez al mes Tenemos apagón Y en hora De trabajo Es recomendable Que inviertan Que inviertan También En un UPS El UPS No es otra cosa Que una batería A la que va conectada La impresora Y cuando se va la luz Todo se apaga Menos la impresora Y me da tiempo De apagar La máquina De forma Correcta Porque Un apagón Abrupto Cortarle La energía De manera Abrupta A un aparato Digital Lo único Que hacemos Es condenarlo A muerte Llámese Computadora Impresora Digital O cualquier Aparato Digital Entonces Importantísimo Un estabilizador Y si tengo Fallas de energía Un UPS Ahora Una PC Para controlar Mi impresora En esta PC Es donde va Instalado Del software Que viene incluido En la máquina Que es el SAI Flexi HP Edition Ese va a ir Instalado En esta máquina Ojo No es la máquina Con la que vas a diseñar Tu máquina de diseño Es La máquina Con la que tú haces Tus diseños Y todo lo demás Esta es la máquina Que controla La impresora Entonces Tiene ciertos requerimientos Que se los podemos Hacer llegar Para que puedan Adquirir O mejor dicho Se los hacemos llegar Cuando vemos Ya Cuando ya Aterrizamos El proyecto Junto con ustedes Tercer punto Pozo a tierra Oye pero En mi casa No tengo Pozo a tierra Hay que hacer Un pozo a tierra No hay tal cosa Como Este No mira Ya Nos olvidamos El pozo a tierra Pon un clavito En la pared Y ahí le amarramos Un cable Y ese Y ahí le ponemos El cable a tierra No Peligrosísimo Muy peligroso Con esto Bueno me basta Recordar la experiencia Que tuvimos Hace unos meses Unos trabajadores De un fast food Que murieron Electrocutados Por estar limpiando Utilizarlos a ustedes Como cable a tierra Entonces Pozo a tierra Básico Y es necesario Para la instalación De la máquina Y para la validación De la garantía El envío Nosotros incluimos El envío De las máquinas Siempre que es A Lima Metropolitana Cuando la máquina Tiene que salir A provincia El El cliente Con el que estamos Viendo el proyecto Es el que costea Ese envío Y nosotros Siempre Aconsejamos Que utilicen Empresas Serias Formales Porque Sucede En esta vida Que subimos Una impresora De 20 mil 30 mil dólares A un A un camión De cargo Informal Y se nos Despista En el camino Y después Quien paga Esa máquina Señores Toda su inversión Su chanchita Su endeudamiento Su crédito Se va Con la empresa Informal Que no tenía Ni siquiera Seguro de carga Importantísimo Que trabajen Siempre con Empresas Con seguro Y por último La maniobra Si es en un Primer piso Nosotros vamos Y metemos La máquina Pero si es en un Tercero Cuarto Quinto piso Hay que subir La máquina Con una grúa Hay que Meterla por el techo Hay que hacer Una maniobra De riesgo Eso siempre Lo asume El cliente Y nuevamente Hay que hacerlo Con una empresa Formal Una empresa Formal Que maneje Seguros De riesgo Porque esas maniobras Al ser riesgosas Existe una probabilidad De error Entonces es importante Que trabajen siempre Con una empresa Que asuma Esa clase De riesgos Muy bien amigos Con esto hemos llegado Al final Entonces De nuestra presentación Hemos hablado De Cómo es que Si yo quiero Ingresar Al negocio De la gráfica Existe una tecnología Que me permite Poder trabajar Desde mi casa Y esa tecnología Es la tecnología HP Látex Y acá en Graphic Mundo Estamos para Acompañarlos Me tomé Una hora Y diez minutos Clavadito Muchísimas gracias A todos Por habernos Acompañado El día de hoy En verdad Esto A ver Hay más preguntas Por aquí Vamos a Darnos un tiempo Para responder preguntas Calidad DPI Estamos hablando De una máquina De 1200 DPI Pero 1200 Por 1200 Lo que sucede Es que en el mercado Hay muchas máquinas Que dicen No yo soy 1440 Claro 1440 En vertical Pero 720 En horizontal Y Voy a hacerles Un pequeño ejercicio Bien rápido Que yo lo hago Con mis clientes Cuando me hacen Esta consulta Si yo multiplico 1440 Por 720 Me da 1.036.800 Puntos Pero En látex Si yo Multiplico 1200 Por 1200 Me da 1.440.000 Puntos Es decir La látex Tiene 400.000 Puntos Más Más Que una 1.440 Del mercado Ok Espero con eso Haberte ayudado Yo y Mark Con tu Con tu Pregunta Ok Cuando yo Imprimo Y no sale Seca la impresión Ok En látex A diferencia De otras Tecnologías Existe El Proceso Que se llama El curado Y el curado Es tan Importante Como la impresión Misma En látex Y el curado Es parte Del perfil Entonces Y acá Yo quiero hablar Un poco De teorías De perfil Para todos Mis amigos Cuando yo Imprimo Un material Utilizo El perfil Para ese Material Es decir Si yo voy A imprimir Vinil Arclat Gloss Voy a utilizar El perfil Para imprimir El vinil Arclat Gloss Si cambio Y uso Mi vinil Intertac Mate Yo debo Tener un perfil Vinil Intertac Mate Así se imprime De manera Profesional Yo no uso Un vinil Un perfil Para viniles Y me pongo Imprimir Viniles En general Porque cada Vinil Tiene características Diferentes Tengo que perfilar Cada uno De esos Viniles Y lo que me Permite La tecnología HP Latex Es compartir Perfiles De manera Muy rápida Instalar perfiles De manera muy rápida Editar perfiles Para las características De cada Vinil Inclusive Si tengo Una 360 Para arriba Me permite Hacer Yo mismo Los perfiles Importantísimo Amigos En la impresión Digital Cada material Con su perfil No existe un perfil Que sirva para todo Eso no existe Borrémonos Lo de nuestra Cabeza Si así me enseñaron Si así me enseñaron Aprendimos Mal Existe Un perfil Para cada Material Con sus características Específicas De cuántas tintas Es el equipo Es de 6 colores Más el optimizer O sea Usa 7 tintas Cian Magenta Yellow Black Light Cian Light Magenta Los lights Me permiten Aumentar El gamut De color Y el optimizer Que como les dije Es un aditamento Que se necesita Dentro de la tecnología Látex Ok A ver Los precios De cartucho Tenemos dos precios Diferentes Para las máquinas Pequeñas Que usan cartuchos De 400 mililitros De tinta Y para las máquinas Grandes Que utilizan cartuchos De 775 mililitros De tinta Rollos de látex La verdad es que Con una impresora Látex Tú puedes imprimir Rollos De Casi cualquier material Yo tengo clientes Que son muy asivos De Voy a hacer un cherry Disculpenme De multitop Allá en la victoria Van a multitop Se compran 3-4 metros De un material nuevo Que les ha llegado Y lo meten a su látex Y empiezan a experimentar Y empiezan a perfilar Hasta que le achuntan Y van con la novedad A su cliente Y le dicen Mira esto nuevo Lo puedo imprimir Ok En verdad Es una tecnología Que me permite Mucho experimentar Repotencial Mi L25 1500 Pregunta Walter Esta es una máquina Muy antigua Es la máquina De primera generación Es una máquina Que ya salió Del mercado Ya no hay repuestos Para esa máquina Ya no hay consumibles Para esa máquina Entonces es una máquina Que ya está Obsoleta Ya tiene 11 años Ya está Bien viejita la pobre A ver Los valores De los packs Son tal cual Como los hemos expuesto Ok Ese es el valor Del pack Muy bien No es un valor aproximado Si en algún momento He dicho aproximadamente Perdónenme No me estaba refiriendo Al precio quizá Pero es el valor Que hemos puesto Ahí Cuando hablamos De aproximados Hablo de la cuota mensual La cuota mensual Es aproximada Porque depende De con qué banco Trabajes Y de cuán buena Es tu relación Con tu banco Esto Inclusive tengo clientes Que a veces La empresa anda Media coja Financieramente Y viene su banco Y le ofrece Préstamo personal A mejor tasa Que a su empresa Y terminan haciendo compras Con préstamos personales Entonces Depende mucho Eso si es un valor aproximado El valor cuota Especificar un poco Las características De La impresora O el plotter O donde pueden Ingresar Encontrar más información Excelente Ahí Juan José Rodríguez Que es nuestro gerente Comercial Te ha puesto Buen El link Para que puedas Ingresar a la página web De Grafimundo Y ver específicamente No era la intención De este webinar Hablar De las características De la máquina Específicamente Pero Ahí en el link Que te ha puesto Juan José Puedes Descargarte Esto La ficha técnica Y leer más Al respecto Inclusive Si nos Escribes Por inbox También podemos Enviarte Muchísimo más Información A ver Vamos a ver Por aquí Otras preguntas La velocidad Del ripeo Depende De la pc O depende De la impresora Muy bien En el rip La impresora En el proceso Del ripeo Ahí vamos a traducirlo Primero para las personas Que Esto es algo Nuevo Ok Que es a quienes Principalmente Estamos dirigiendo Este webinar Lo que sucede Es que una imagen Está Vamos a decir Configurada En un idioma Y la impresora Habla un idioma Completamente Diferente Mientras Que La Por darles Un ejemplo Mientras Que Una imagen En un monitor Habla en idioma RGB Una impresora Habla en CMYK Ahí Ya son dos idiomas Completamente Distintos Que significa Se lo puedo explicar En otra ocasión Pero son dos idiomas Distintos Uno habla en PPP Otro habla en DPI Perdón Uno en PPI Otro en DPI En pocas palabras Son dos idiomas Dos lenguajes distintos Entonces yo necesito Agarrar esa imagen Y meterla A un software Traductor Que me traduzca Esa imagen En puntitos Para que mi impresora Me la coloque En un papel En un vinil En un banner En lo que sea Entonces Ese software Encargado de hacer eso Se llama un software RIP El proceso Es el ripeo En el ripeo No interviene La impresora En lo absoluto Es un tema De software PC Y peso De la imagen Esos tres factores Me van a determinar El tiempo Que va a demorar Ripear la imagen No es lo mismo Ripear una imagen Pequeña Que ripear Una imagen De 10 metros De largo Esto La computadora Va a incidir En la velocidad De ripeo Y el software También Ok Espero Javier Echegaray Haberte ayudado En esa Pregunta Liliana Cortés Muchísimas gracias Dice Muy interesante Y muy serio Esa es la explicación El estabilizador El post a tierra Es muy importante Y no nos vamos a cansar De recalcar Lo importante Que es eso Gracias Liliana Cortés A ver Seguimos Seguimos viendo HP Juan Carlos Chávez HP maneja impresora Para el mundo Del sublimado Si HP Stitch El año pasado En el mes de diciembre Hicimos el lanzamiento Del HP Stitch Somos el representante Exclusivo De esa tecnología Acá en el Perú Te invitamos a visitar También nuestra página web Para que puedas obtener Más información Al respecto Marcos Talledo Los packs Incluyen Take Up Muy bien La Máquina de 1 metro 60 Si incluye Su Take Up Las máquinas Pequeñas No incluyen El Take Up Gracias por la pregunta Marcos Gracias por compartir La información Joe Mark Lo máximo Luis Omar Muchísimas gracias Costos de las tintas Arte infinito Nuevamente Tenemos Dos precios Diferentes El cartucho 400 mililitros Para las máquinas Pequeñas El cartucho De 775 mililitros Para las máquinas Grandes El Take Up Nuevamente Ya lo respondimos Necesito Necesito Reprotenciar Nuestra máquina HP Latex L26500 Para la ciudad De Barranca Luis Omar Barreto Si tu L26500 Es una Latex De segunda Generación Ya estamos Muy cerca De que Quede obsoleta También Esto Entonces Por favor Nos vamos a poner En contacto Contigo Para ver Para ver El tema De cómo Poder hacer Una renovación Tecnológica Que puedas Tener ya Y puedas Contar Con la Con la Tercera generación De Latex Valga decir Que la Tercera generación De Latex Ha tenido Como decir Dos Subgeneraciones Ok Como hablar De la Generación 3.0 Y 3.1 De ahí que Tenemos las Latex L360 Y las 365 O las 330 Y las 335 Entonces Las que acaban En cero Digamos Que son De la Primera Parte De la Tercera Generación Y las Que acaban En 5 Son de La Segunda Parte De la Tercera Generación Ok Esto Perfecto Walter Vamos a esperar A que termine Este periodo De cuarentena Para poder Seguir Trabajando Contigo No te Preocupes Te Tenemos Siempre En Consideración Walter Lo pueden Encontrar Ahí En Wilson Es Uno de Esos Impresores Formales De los Que yo Estaba Hablando Que Está Ahí Con Su Impresora Latex 335 Muy Bien Estimadísimos Amigos Muchísimas Gracias Por habernos Acompañado No olviden Darle Like A Nuestra Página De Grafimundo Para poder Recibir Alertas Y Novedades No olviden Seguirnos También En Youtube Tenemos Un Canal Con Muchísimos Videos En Youtube Suscríbanse A Nuestro Canal Denle Like A Nuestros Videos Porque Eso Nos Ayuda A Poder Seguir Creando Contenido Para Poder Capacitarlos Instruirlos Acompañarlos Traerles Novedades Etcétera Así Que Una Vez Más Muchísimas Gracias Por haber Estado Con Nosotros Vamos A dar Entonces Son Las 7 Y 20 De La Noche Vamos A dar Por Concluido Nuestro Webinar Del Día De Hoy Gracias Por Estar Con Nosotros Quédense En Casa Cuídense Mucho Y Vamos A salir Adelante De Esta Todos Juntos Gracias